Hola y bienvenidos nuevamente a The Music Store, la mejor tienda de música en Puerto Rico. Mi nombre es Rosti y vamos a estar hablando de la Joe Satriani 20 aniversario, una guitarra muy especial, única en su clase, una guitarra que adquiere valor con el tiempo, conmemorativa de la salida del Surfing with the Alien de Joe Satriani. La guitarra viene con su estuche y su extract conmemorativo, doble humbocker, split coils, edge, locking nut, excepcional guitarra. Y que mejor combinación que con el mini Colossal de Peeby, el amplificador que también hicieron para Joe Satriani, uno de los amplificadores más versátiles que existen es el de tubo, el amplificador que es de tubo, para aquellos que quieren tener sonido de tubo pero no quieren cargar con una tonelada de equipos. Tiene un Effect Loop, lo que facilita que si tienes tu Outboard Equipment, puedas poner tu Chorus, tu Reverb y tu Delay. Y tiene bolón de tono, entonces trae un trémolo integrado, como los sonidos vintage de antes, por ejemplo. Lo voy a poner a sonar un poquito para que lo oiga. Un trémolo. Un trémolo. He he he, bye